¿Cómo olvidar que encontré el amor? Lo encontré en tus playas de sol En la silueta del río bañando tu piel En el destino de tu vientre llanura teresa Eres mujer de encanto y cálidos aromas Es verde tu olor de frescas guayabas Tan dulce el panal de tu bosque silvestre Eres Etea mi bella Choluteca Añoro siempre tu puente colgante Que hunde mis sueños de niño descalzo Tus aguas diáfanas que lleva Y el parque valle de mis platónicos amores Debes saber que de lejos te extrañan Aquellos que en tus tierras te lo descomieron Cifes, tortillas, pozoles, fresquito de morro Y con marañón en chicha calmaban su silo Y con marañón en chicha calwa Y con marañón en chicha calma Te miro siempre con mis ojos de antaño Bañando bajo la lluvia mientras juego por otra Banzando mi tronco invencible de guayaba Y jugando amables en mis calles de tierra Noviembre de vientos, el norte se acerca Y mis cometas volando con el cielo sueñan Como las coquetas miradas y risas nerviosas De la niña chinita que me robó el corazón Ay, lloro siempre en tu puente colgante Que une mis sueños de niño descalzo Tus aguas diáfanas que llevan cantores Y el parque valle de mis platónicos amores Y el parque valle de mis platónicos amores Y el parque valle de mis platónicos amores applicant en su juicio ... Noel